12 bolsas 1 soles 60 choceras 2 soles Nos encontramos con Antonio Díaz Chunque Presidente de la Federación de Discapacitados de acá del distrito de Casagrande Amigo Anthony, este 27 están anunciando una marcha pacífica todos los discapacitados de nuestro distrito Cuéntenos, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, se debe al abuso y la discriminación a las personas con discapacidad El abuso es por el microbiólogo Báez y la discriminación que está haciendo el alcalde y el gerente municipal hacia nosotros Inclusive hace poco nos hemos enterado que el alcalde ha contratado ya personas con discapacidad pero no de la ciudadanía porque esas personas no tienen su carnet con nadie Ahora nosotros en la reunión de la asociación se dijo lo siguiente que primero iban a ser las personas con discapacidad de extrema pobreza ellos iban a entrar primero y iba a ser rotativo cada tres meses iban a rotar pero este señor no acata como es el alcalde es un dictador quiere hacerlo con él se le vienen ganas O sea, él estaría actuando por encima de la federación De la federación y de OMAPEP Sí, él está por encima haciendo cosas que no les conviene a él porque nosotros como asociación ya habíamos acordado y quién va a ir a verlo a él Hemos ido a la asociación con el jefe de OMAPEP Este señor está haciendo las cosas que él quiere No es así Pascual, bueno, yo te digo de acá que no, lo que tú estás haciendo tú tienes que informarte hablar con la federación con la asociación hablar con el jefe de OMAPEP para que veas la realidad quiénes son los primeros quiénes son los primeros para las personas con discapacidad quiénes son los primeros Amigo Chunque Amigo Chunque Acá hay una señora que quiere Señora, ¿usted quiere compartir? Que tiene razón el señor lo que está diciendo porque hay muchas personas discapacitadas una de ellas es mi hija y la mayoría necesitan trabajo y él debe ser consciente que él también es una persona discapacitada y por lo tanto debe dar privilegio mejor a las personas con discapacidad Mira, a ver te digo algo, ¿no? El alcalde ha contratado tres personas según él ha contratado tres personas o sea, el acuerdo era que cinco personas iban a trabajar por un promedio de tres meses y el sueldo de las tres personas se iba a compartir en parques y jardines en la guardanía lo que queremos que no se pierda esos parques y jardines porque él me dijo tomas uno o dejas lo otro entonces lo que queremos nosotros como la asociación es la inclusión de todas las personas con discapacidad queremos que todos abarquen a todos y todos se mojen pero este señor lo que está haciendo está mal ¿Cuántas personas con discapacidad que merecen un trabajo pues ahora están desempleadas? Más o menos cuéntanos de alguien Es un promedio de 450 personas que están desempleadas y lo que queremos es la rotación la rotación nosotros hemos llegado a un acuerdo con él ahora él agarra y dice lo siguiente como ha dicho el señor Chiquiruna que los discapacitados quieren que sean profesionales mira, del 100% dos o tres discapacitados serán profesionales el resto no lo es ¿por qué? porque no tienen un medio de transporte como viajar imagínate que el alcalde se ha comprometido en dar una movilidad al CEBE para que estudien las personas con discapacidad pero o sea lo que hace hasta ahorita ya empezaron las clases no hace nada o sea nos tiene discriminando siendo una persona con discapacidad nos sigue discriminando a nosotros amigo Chunque esas personas con discapacidad que ahorita no ocupan un empleo bueno son personas mayores y también tienen derecho a un trabajo ¿no? mira amigo las personas mayores hay muchas personas mayores que algunos de ellos tienen una pensión ¿no? a esos de los que tienen una pensión nosotros lo hemos calificado que no deben entrar en la en la rotativa ¿no? de trabajo con ellos ya hemos conversado con la anterior jefa de OMAPE habíamos quedado en que en que nosotros a esas personas nos íbamos a separar porque ellos tienen un seguro las personas mayores con discapacidad eso eso lo que queremos es apoyarnos a ellos a ellos lo queremos apoyar porque ¿qué te digo? ¿no? ¿qué te digo? que hemos en la situación en la situación hemos quedado lo siguiente que los beneficiarios van a ser ellos primeros y la situación los representantes de la comisión van a ser los últimos en aprovecharse nosotros no yo al que te hablan no necesito un trabajo ¿no? tú ves como ves acá me ves trabajando ¿no? pero hay personas que lo necesitan hay varias personas que lo necesitan y por eso le hemos dicho en la reunión en la reunión hemos dicho lo siguiente que nosotros nosotros vamos a ser los últimos en entrar a trabajar pero primero que sean ellos ustedes como federación conocen la realidad prácticamente de los discapacitados entonces ustedes saben a quién dar prioridad para ese trabajo ¿no? el alcalde no creo que conozca esta realidad el alcalde desconoce desconoce porque se han ido también a sorprenderlo a sorprender gente que tiene su seguro sí a sorprenderlo a decirle no que no me dan trabajo entonces él no sabe él no conoce él tiene que preguntar al jefe de mapeo o hacia mi persona ¿no? ¿quiénes son las primeras personas? ¿quiénes pueden trabajar? no es que porque se va una persona le toca la puerta y dice oye ¿sabe qué pobrecito? por eso hay una asistenta social también en el municipio para que ellos vean el caso de las personas con discapacidad Anthony tu invitación a este 27 donde va a ser tu marcha por la parte de los discapacitados de acá del distrito Casagrande mira invito a toda la a toda la colectividad casagrandina no tanto a las personas con discapacidad sino a todos los vecinos que nos apoyen en esta marcha que es en favor de todas las personas con discapacidad para que quede un presidente que no y que quede un acta de consejo para que sea un acta de consejo para que esto quede por vida no solamente que por este año por estos cuatro años que quede por vida para las personas con discapacidad o sea ya no al abuso no a la discriminación o sea quiere gente profesional ahora yo le digo el señor que trabaja en la puerta es profesional la señorita que levanta el teléfono en 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 Serenago es profesional la señorita que lleva la conseja que lleva la documentación es profesional y a nosotros nos pide profesión hace poco han metido a 12 personas a trabajar no hay presupuesto si no hay presupuesto señores ¿por qué no se bajan el sueldo ellos? solamente ahora se llama la inclusión de las mujeres bonitas al municipio de Casarande no a la inclusión de las personas con discapacidad pues invito a todos a todos los vecinos a todo el pueblo de Casarande que ese día nos apoyen